esta agua esta como vencilla que vencilla de que mi hermano y que tu estas haciendo aqui? jaja que es que hay agua aqui ridiculo payaso estupido grajoso tu estas viendo que estoy bebiendo agua aqui porque esta como vencilla mi hermano, mi hermana llego la que tu hablaba cada rato por videollamada la bonita? esa misma ella esta aqui llego y tu estas aqui bebiendo agua vencilla y cuando llego? ahorita mismo ay papa a mi no la llego vamos para alla presentame yo no la pida por camara con ella mi hermano un cromo vamos para alla para que usted vea no te deje esa agua no te deje esa agua y camine muévanse ay dios mio pero para aca no hay señal cuando fue que yo vine? ay dios mio la señal de aqui donde esta? manita manita oye manita adivina adivina no se adivina dime manita sabes que te me trajo un tenis bien bacano bacanamente si en la casa esta pero yo le tengo algo que es que tu me tienes misma no se recuerda si se recuerda que el muchacho con el que usted hablaba cada rato por video llaman si si donde esta? adivina cierre los ojos para que me manita cierre los ojos ahora abro los ojos tadaaa jajaja hola hola y tu? bien y tu? bien mejor ahora bien donde esta a ti que bueno bueno eh 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 yo tengo las de ahí resuelvan eh te caes mal porque? no eso no me caite mal ajah pensé porque por esas caras y que lo que tu te acuerdas que si yo hablamos oida? si por camara quedamos en conocernos cuando tu viniera vea eh pues vamos a dar una vuestica para conocernos mejor a ver que? una vuestica por este campo ha dado una vuelta pero tranquila que vamos a conocernos yo quiero ir para la ciudad la ciudad esta muy lejos vamos a conocernos para que tu conoques el campo un chismado ven tranquila pero tu si caminas rapido ah perdon 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 camina mal paso esta bien ay no caminas rapido caminas rapido pero no entiendo porque que tu no entiendes que ahora? porque venia rapido y queria el paso voy el paso y quieres ir rapido entonces pero vinimos a conocer no? claro esta es la actitud a conocer no? o vamos o vamonos y no camines tan rapido esta bien a quien tu le estas diciendo adiós? a esa bebe que esta sentada ahi no le digas adiós tu andas conmigo pero una bebe vamonos flaquito vamonos dios mio pero una niña dale mi amor siéntate ahi y porque yo tengo que sentarme ahi tu te sentate ahi pero es lo mismo son tus sillas igualitas las dos tiene agua esa silla eh? no 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 pues ven vengate en esta tu es lo mismo o las mismas sillas no no dame esa ven dame esa por fin como te iba diciendo yo queria que tu vinieras de alla para que yo conocerte mejor porque tu me interesaste siempre pero yo estoy aqui si ya tu viniste eso es bueno si me gustaría como que tu y yo no se si tu crees que podamos como llegar a algo o que tu dices? el tiempo lo dirá todo tu lo crees? claro el tiempo lo dirá todo y luego que te sientes bien conmigo nos vamos mucho por videollamadas tambien y te veo contenta te llamaba todos los dias claro todos los dias ay no yo no quiero estar sentada yo no quiero estar sentada vamonos de aqui no 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 vamonos a caminar vamonos y tu no tienes un carro ni una persona que me esta que andar? no no tengo quiero que hay caballo yo vivo en un campo y que se va a montar caballo? pues llévame para la ciudad es que la ciudad queda muy lejos yo no tengo familia para allá pero ven vamos a caminar te va a gustar a caminar y a caminar yo no vine para aqui a caminar pero tranquila te va a gustar caminar si no estoy feliz vamonos flaquito vamos pues dame una sonrisa que sea asi mismo es como tu puedes ver esto es muy bonito por aqui no esto no es ningun bonito esto es horrible esto es cansa ya de caminar y tanto como es que te voy a bajar y tome ay no 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 bájame bájame tia ahí no no pero porque tu te pones asi? porque te pones asi? flaquito yo estoy cansa de caminar ya flaquito estoy metida en este campo pero que es un ching que estamos hablando un ching que estamos hablando no es tanto estamos caminando un ching para conocerlo mejor es que eso es lo importante yo no lo estoy haciendo primero yo quiero conocer ya en que vamos a quedar tu y yo por eso vio usted dije que vamos a caminar para que nos conozcamos mejor pero tu estas como negativa como que te molesta todo de mi te molesta el campo te molesto yo te molesta la frisa te molesta el cielo te molesta la frisa yo te molesta la frisa me duele los pies de tanto caminar pero por que te pones asi? ven vamos a seguir caminando por que te pones asi? porque me siento incomoda tanto caminar pues ven vámonos para tu casa ven ya vámonos ya no 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 me llevo mi casa yo quiero hablar contigo yo quiero hablar contigo bien pero que tu no me dejes hablar contigo tu eres muy incomoda habla habla yo te voy a escuchar tu eres demasiado incomoda yo no se como hablar contigo porque tu esta bien esta mal esta bien esta mal esta bien esta mal pero si tu me quieres tu me tienes que querer asi o no? asi? asi como yo soy ven yo se lo que vamos a hacer ya ven siguen ay por fin salí de ella esa no la aguanta nadie que rico se siente estar sin yo te la traje yo no la aguanto yo no la aguanto la verdad bueno mi hermano yo le voy a decir una cosa eso usted solo llevo eso es suyo porque eso no va para mi casa no suelte no lo entendemos yo no quiero poder estar contigo yo no te entiendo a ti pero flaquito dime es que no te entiendo tu eres una tipa muy dificil muy incomoda no te entiendo pero tu me tienes que querer asi como soy yo y obligado no yo no me entiendo contigo coge tu camino y lo de mio y el hermano mio se fue también y ahora con que me quedo me quedo a quedar sola pero yo no se porque tu quieres ir para afuera quedarte con tu familia ¿está la puerta bien? si lo prometes no te va a quillar más ok no te va a quillar más no te va a quillar más verdad? ok eso espero oíte no te va a quillar más pero tu me diste como que serías feliz pero no así voceando como una loca así no FLAQUITO ¡Ah!